Hola, buenos días. Bienvenidos a esta presentación sobre oncología médica. Tengo aquí a mi izquierda el doctor David Illescas, que es nuestro R5, que termina ahora este próximo mes de mayo y que será el cual nos hará la presentación. Y a mi derecha, pues mi compañero, el doctor Alex Martínez, que es responsable y oncólogo médico dentro del área de pulmón. Y yo soy Eva Muñoz, pues también la que lleva la patología dentro de tumores cutáneos dentro del servicio de oncología. Os animo a que veáis la presentación, los vídeos y por favor luego no tengáis piedad a la hora de hacernos preguntas porque os animamos mucho a formar parte de nuestro equipo. Adelante, David, cuando quieras. Va el vídeo, ¿no? Primero ponemos el vídeo. Sí, creo que va el vídeo primero. Academia Trabajo en equipo Oportunidad Inspiración Innovación e investigación de calidad Para hacer y dar esperanza Para aprender de muchas patologías y hasta las que son menos frecuentes Interesados por los pacientes y respetuosos con los compañeros Equipo multidisciplinar Aprendiendo de tumores poco frecuentes y especiales Y mucha, mucha, mucha investigación Porque quería trabajar con un gran equipo que trae los mejores tratamientos para nuestros pacientes Comprometidos con la investigación y trabajo en equipo ¡Esperamos! Cambiamos la historia del cáncer Buenos días Soy David García Yescas Residente de quinto año de la especialidad de oncología médica Bueno, mientras el vídeo vamos a hacer una breve presentación Y finalmente pues daremos el turno para las preguntas Se ofertan actualmente dos plazas para el año 2022-2023 Entonces, ¿cómo es la profesión de oncología médica? ¿En qué consiste esta especialidad? Fundamentalmente tendremos en el centro de nuestro día a día al paciente y también a sus familias Es una especialidad eminentemente clínica, pero con un carácter investigacional Que no todas las especialidades tienen Es una especialidad que tiene mucho futuro Actualmente tenemos gran cantidad de investigación que va de la mano de esta especialidad Es de carácter multidisciplinar Esto quiere decir, ¿no? Que necesitamos de especialidades troncales, radiología, anatomía patológica, farmacia, etc. Para poder desarrollar nuestro trabajo Aparte de las especialidades quirúrgicas y médicas Y, como hemos dicho, es una especialidad joven, cambiante Que en los últimos años está cambiando el paradigma de entender, comprender y tratar el cáncer ¿Y en qué contexto desarrollaríamos la especialidad de oncología médica en Badebrón? Pues en un centro de tercer nivel, con gran cantidad de ensayos clínicos Y con un gran equipo humano que formamos el servicio De 15 residentes, 42 adjuntos, actualmente 7 fellows y 4 tutores de residentes El cronograma de la especialidad es el siguiente Tenemos dos partes bien diferenciadas de los 5 años Bueno, esto es algo también importante No es una especialidad médica De las pocas especialidades médicas que son 5 años Por la gran extensión de formación que requiere La primera mitad, bueno, el primer año y medio Desde R1 hasta la primera mitad de R2 Consiste en la formación troncal Sobre todo para adquirir las competencias médicas que se necesitan A partir de la segunda mitad de R2 Se comenzaría la formación específica de la especialidad Comenzando por la planta de hospitalización de oncología Después de un año Se pasaría ya a las diferentes unidades De la especialidad Cáncer de mama, cáncer ginecológico, cáncer de pulmón, digestivo, etc. Particularidades también al ser un centro de tercer nivel De referencia también internacional Es que disponemos, por ejemplo, de una unidad de cáncer genético y hereditario Y una unidad de desarrollo clínico de fármacos Una unidad de investigación molecular Y también disponibilidad de hacer una rotación externa En un centro de referencia internacional En cuanto a las guardias Una cosa también importante Que siempre se preguntan los Nos hemos preguntado todos Al comenzar y elegir una especialidad Es el tema de las guardias Inicialmente Las guardias Durante los dos primeros años de residencia R1 y R2 Son del grupo Del pool de guardias De medicina interna Es decir, medicinas De medicina general A partir del tercer año De R3, R4 y R5 Las guardias Son de la propia especialidad Es decir, a todos Debido al gran volumen de pacientes Que tiene nuestro servicio Todos los pacientes oncológicos Lo ve de entrada Al servicio de oncología Con un Siempre hay un residente Y un médico adjunto Vale, vamos a revisar A repasar un poquito Cuáles son los motivos fundamentales Que nos harían Elegir la especialidad Aquí en En nuestro hospital Como hemos dicho Hospital de tercer nivel Gran volumen de pacientes Una visión global 360 Debido a Gran cantidad Y variedad De especialidades Que necesitamos Desde lo más Clínico Especialidades clínicas Está lo más básico En el Instituto de Investigación De Oncología Que es el Bio En cada una de las unidades Existen Key Opinion Líder Que nos ayudan Y nos guían En nuestra formación Como hemos dicho También al principio Estamos a la vanguardia De la innovación En oncología Dado que Desarrollamos Aquí en En el hospital De Baidebron Se desarrollan Fármacos Con potenciales Nuevas indicaciones Futuras Recordando siempre Que el beneficio Del paciente Que está siempre En el centro De todas nuestras Actividades diarias Tres cosas importantes Que vamos a repasar Ahora Best in class Tenemos El premio Best in class Del 2021 Al mejor servicio De investigación En oncología médica También Desde hace 8 años Somos el mejor servicio De oncología médica Según el ranking MRS Y también Centro de excelencia Severo Ochoa Actualmente Hay un programa Formativo A través de lo que Denominamos La Bioacademy De un programa Doctoral A través de un Fellowship Con la posibilidad De quien está Interesado Desarrollar Su área De conocimiento De desarrollo Profesional Y doctorado En una de las Unidades Del servicio Vale Los ensayos Clínicos Es una especialidad Que requiere Y se nutre De los ensayos Clínicos Es imprescindible Para Estar actualizado Ofrecer Mejores alternativas A los pacientes Y hay que estar Al día de esto Independientemente Del centro Donde uno se forme En oncología Aquí tenemos La ventaja De que tenemos Muchos fases Enseados clínicos Tanto de fase 1 Hasta el fase 3 Que es el que Normalmente Daría una aprobación O un cambio De paradigma Al manejo De un determinado Tipo tumoral Que nos permite También tener Un instituto De investigación Asociado propio El Bio Que podemos Disponer de estudios Y proyectos Translacionales En los que El residente También puede Participar Y de hecho Debe participar Y participa Con una excelente Formación al respecto Como hemos dicho Antes También se contribuyen A nuevas indicaciones De De fármacos En oncología En concreto Hasta 30 nuevas indicaciones En los últimos años En nuestro centro Respecto a la A la formación Un poco más académica Que se realiza De forma paralela Durante la residencia En primer lugar Destacar El ESMO Academy Es una Es una reunión Que es en el que Participan Diferentes Residentes Y médicos Adjuntos Jóvenes De Europa Y también De diferentes Partes del mundo En el que Nos preparan Para realizar El ESMO exam Esto es Digamos Un título Internacional Que te reconoce Como especialista De oncología En Europa Y que en algunos Países Lo requieren Para poder Ejercer la especialidad También hay posibilidad De formación En idiomas A través de Bio También Para aquellos Que quieran O lo necesiten Como hemos dicho Al final De la especialidad Hay la posibilidad De realizar El doctorado O de un fellow El primer año De adjunto Así como El doctorado Otros puntos Fuertes La formación Continuada Dada la Asistencia A congresos Tanto a nivel Nacional E internacional Desarrollo También En el cuarto O quinto Año De residencia De un Máster De oncología Molecular Impartido Por el Centro Nacional De Investigaciones Oncológicas Que se puede Hacer de Forma Semipresencial Pero con Una gran Cantidad Y calidad De expertos Que nos Que nos Ponen Vamos Al día Y repasamos Todos los Aspectos Moleculares De la Patología Que también Son fundamentales Aparte Sesiones Internas Del servicio De oncología Aquí a nivel Hospitalario Tanto el Residente Participa En sesiones Clínicas Bibliográficas Y moleculares De forma Semanal Que la Imparten Los tutores Y adjuntos Y con Una buena Supervisión Y seguimiento Por parte De ellos Que más Luego El tema De la Rotación Externa También Como has Comentado Una unidad De referencia Internacional Y el programa De doctorado Con lo cual Ya que también Os doy un poquito Pues mi visión Un poco más Personal De Ya que llevo Cinco años Y a punto De terminar La especialidad Que Estoy Muy contento Creo que he elegido El mejor sitio Donde me Podía Formar Tenemos Un compendio De formación Asistencial Que esto Es Imprescindible Al final Al cabo Independiente Del centro Donde nos Formemos Es una especialidad Donde el paciente El contacto Con el paciente Es muy estrecho Las relaciones Y el vínculo Emocional Que establecemos Tanto con los compañeros Como con pacientes Y familias Es Importantísimo Y esto nos enriquece No solo a nivel profesional Sino también a nivel A nivel personal Y humano El carácter investigador Paralelo E intrínseco A la especialidad No 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 es No es discutible Y el El aspecto De la De la formación Académica Y continuada Dado la La extensa revisión Que se hacen De diferentes patologías Y la formación En másteres Y asistencia Y presentación De trabajos En congresos Y luego Aparte también Pues el tema De los compañeros Que bueno El ambiente Con los restos De residentes Adjuntos Somos un servicio Muy joven Con ganas De crecer Y participar En numerosos proyectos Pues para mí Resulta envidiable Vale Aquí dejo un poco Un resumen También De lo A modo también De aspecto Más 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 visual ¿No? Que Recordando un poco Uno de los adjuntos Que también he tenido De referencia Durante una De las De las rotaciones En oncología Que él decía De forma De forma Un poco Jocosa Pero que en realidad Tiene razón Que no acabaremos Siendo oncólogos Sino superoncólogos Pues debido a Los gran aspectos Formativos Que llegamos A alcanzar Sobre todo Los clínicos Obviamente Desarrollo personal Temas de bioinformática Estadística Biología celular Etcétera Con lo cual Bueno Es algo Que Bay de Brom Puede ofrecer Con gran ventaja Y hasta aquí La presentación Dejamos un poquito Tiempo Para preguntas Que podéis hacer Estaremos encantados De responderlas Y os animamos A que vengáis Venga Vamos a preguntas Creo que me siento Cautar En la web Nos ha dejado La siguiente pregunta ¿Qué tal es La calidad de vida De los residentes De oncología Y los ajuntos? Vale Empiezo Y respondo Con los residentes Calidad de vida Claro Este también es un tema Personal De cada uno Y también Depende de las expectativas Que cada persona tenga Entonces La calidad de vida Si uno se organiza bien Tiene claras sus prioridades Profesionales y personales Cuáles son Creo que no habrá problema En cuanto a compaginar Si la preocupación Entiendo que la pregunta Va un poco Por el aspecto personal Que uno puede tener Durante el transcurso De la especialidad Yo creo que Es cierto Que es una especialidad Exigente Pero ya sea aquí En Bailebron Como en cualquier otro centro Pues no Todo lo que hemos repasado Es importantísimo Y el nivel de exigencia Es alto Ahora bien Eso no descarta O no excluye Que uno Con un plan De organización Adecuado Y también Con la mentorización Que tenemos Por parte de tutores Adjuntos Residentes mayores No sea un problema Tener una buena calidad De vida Vamos En cuanto a Los adjuntos Pues bueno Tanto Eva como yo Somos padres de familia De dos y tres niños Y podemos compaginar Perfectamente La especialidad Con el día a día Familiar Sí que es verdad Que es una especialidad Donde has de estar En continua formación Y te ha de gustar Porque evidentemente Ya sea en casa Buscando espacio Pues siempre has de estar Al día de todo Pero aparte de eso La compaginación Es buena Sí Yo no puedo estar Más de acuerdo Ni con David Porque soy ex residente También de aquí Del centro Como con Alex Que es compañero Ya os lo he comentado Yo creo que al final Depende un poco De vuestro propio dintel Y hasta donde queráis llegar Yo creo que lo bueno Del centro Es que el límite Lo vais a poner vosotros No os lo va a poner el centro Entonces Bueno Cada uno pues sabe Hasta donde quiere llegar Y yo creo que estoy de acuerdo Con David Que con buena organización Pues al final Todo se saca He dicho Alex Aquí no Hay muchísima gente Que es padre de familia O que no lo es Que tiene actividades Fuera y dentro Los residentes También tienen Obviamente su vida Y yo creo que Es perfectamente compaginable Y es más inherente Posiblemente a la especialidad Que no al centro Que como os han comentado Pues mis compañeros Es una especialidad Que requiere Pues mucha dedicación Y una formación continua Y uno estar siempre Pues al día Pero bueno Más que compatible Y más que llevable Después de haber hecho Seis años de carrera De una oposición No puedo deciros Que no es más que compatible Y llevable Que no es nada diferente De lo que habéis hecho Hasta ahora Sí Totalmente O sea Lo último que has comentado Que si llevamos Un bagaje Y una trayectoria Prácticamente De alto nivel De rendimiento Y de exigencia Creo que Quien se plantea venir Pues creo que Esto ya lo puede tener Asumido Sí Nos preguntan también Por la carga emocional ¿Qué tal se lleva? Bueno Voy a empezar Yo hablando Como residente Es Yo creo que en general Lo llevamos Muy bien Diferenciamos Claro Hay que saber Diferenciarnos Uno cuando Vuelve a casa Pues Lógicamente Tiene que llevar Su vida Y no nos repercute Creo que Puedo hablar De forma global No nos repercute Digamos En nuestra En nuestra En nuestra Vida personal Es una Tiene unos vínculos Emocionales Fuertes Pero También quiero enfatizar Aquí Que Claro El posible estigma Que puede tener La oncología O el cáncer Que siempre Lo primero que Le viene a la cabeza A cualquier persona Puede ser que Son siempre Malas noticias Todo es negativo Y no siempre es así Es cierto que es una enfermedad Que evolutivamente Pues Puede ir empeorando A lo largo del tiempo Pero actualmente Y en los últimos años Vemos También que También las buenas noticias Curaciones Cronicidad de enfermedad No todo es negativo Y también hay vínculos Emocionales Por buenas noticias Por alegría Aparte de Por malas noticias Que obviamente Pues también se tienen que dar Si queréis Aportar algo más Yo es que os diría Que es una especialidad Preciosa Preciosa porque Yo creo que no hace De la voluntad De ayuda Como en general Pues muchas otras profesiones Y en especial la medicina Y en especial esta Es verdad que Estamos viviendo un cambio Muy importante En los últimos años Porque Pues este concepto De la oncología De paciente con cáncer Se muere Pues no es Lo que mayoritariamente Vemos en muchas patologías Yo creo que estamos Haciendo historia Muchos de los que estamos Pues siendo oncólogos En estas épocas Porque se han incorporado Nuevos tratamientos A la oncología Ya como estándares Y han cambiado la historia De muchísimos pacientes Incluso aquel paciente Que no va bien Yo creo que solo El acompañamiento En el camino Se puede hacer Muchísima cosa Y incluso el paciente Que ha llegado A su momento final Porque realmente Pese a todos los esfuerzos La enfermedad Pues ha ganado la batalla El que tengan un final feliz Un final tranquilo Y una familia acompañada Yo creo que ahí De verdad tenemos Tanto trabajo por hacer Que os diría Que es preciosa Y yo creo que consigue Esta especialidad Que incluso en momentos duros Uno se vaya a casa Con paz Porque realmente Si uno acompaña Y lo hace de verdad Y lo hace bien Pues al final Hasta los momentos más duros Yo creo que se pueden convertir En momentos de tranquilidad Y satisfacción De saber que has hecho La faena bien hecha Y no hay mejor manera Que ver una familia agradecida Después de un proceso difícil O sea que no sé Qué pensáis vosotros Pero Yo pienso que el vínculo Que coge es el paciente Y el oncólogo O sea Pocas especialidades Cogerá ese vínculo Para el paciente El oncólogo Es el médico principal Y pasa a ser Como un médico de familia Aglutina Todo el resto De especialidades Y evidentemente Pues que Sí que al final Pues te llevas Cosas a casa Como no Pero Pero como decía Eva Es una especialidad preciosa Nos preguntan Si se puede realizar Alguna rotación externa Y si la hacéis Pues yo creo que este año Tenemos la gran noticia Y el gran bombazo Que no ha sido Por no insistencia Pero hemos conseguido Que ya se puede hacer Rotación externa Rotación externa Que puede ser a nivel nacional Pero obviamente Está enfocada A que sea una rotación Internacional En centros Obviamente de referencia Y no solo que vayáis a rotar Sino que más a más Vayáis a los linkados A algún proyecto O sea que no solo Simplemente sea ir a un sitio Sino que sacáis un provecho De ello Que de ahí pues salga Pues una publicación Un pequeño proyecto A lo mejor Quién sabe El inicio De una posible Tesis doctoral O sea que no solo Que os vayáis Sino que os vayáis Sacando provecho De esa partida ¿Se hace algún curso De estadística? Nosotros lo que tenemos Nosotros tenemos sesiones Todos los días De lunes a jueves Con diferentes ítems Por ejemplo Los lunes Pues repasamos Un poco las patologías Siempre hay un adjunto De patología Que hace como un poco Un repaso de la actualidad Porque como podéis comprender La oncología es súper amplia Y no todos vemos Todas las patologías Los martes Sí que hacemos Una sesión más centrada En ensayos clínicos Y proyectos Los miércoles Es una sesión más De los residentes Que presentan casos De la planta A veces son casos Ingresados A veces son casos Curiosos por la evolución O por alguna alteración Molecular que puede tener El paciente Y los jueves Desde este año Lo que estamos haciendo Es un programa De formación personal Y profesional En el cual Lo que tratamos Lo que llamamos Diferentes skills Entre ellas está incluida La estadística El liderazgo Lo que hablamos antes Un poco de Recursos para gestión De malas noticias Trabajo en equipo Como dar Malas situaciones Y también obviamente Nace este año También un concepto Llamado Bio Academy Bio sabéis que es Un instituto propio De investigación Aquí a nivel De lo que es Vallebrón Y lo que es El servicio de oncología Y nace una parte Que es la academia Linkada al bio En el cual hay una parte También que se os va a incluir A los residentes Y ahí obviamente Se abre la veda Ah sí Hay un interés común Buscar por qué no cursos Y por qué no A lo mejor un curso De estadística Pero tenemos muchas ideas Sobre la mesa Y muchas opciones Para ofreceros Dentro de este paraguas Que se va a llamar Bio Academy Sí Y también bueno Aparte de la posibilidad De realizar un curso Estadístico Propio dentro del marco Del Bio Academy Al final también La propia formación Que hacemos Y el tener Esos clínicos Digamos que es una También Aparte de un curso Reglado De biostatística Como tal Al disponer también De biostatísticos Aquí en el instituto De investigación Y de hacer los trabajos Llevar trabajos a congresos Y esto Uno también va adquiriendo De forma paralela Estas habilidades Y de cómo comprender La estadística Y cómo aplicarla ¿Cómo son las guardias? ¿Estáis acompañados? Sí Guardias como hemos dicho La especialidad es Al R1, R2 Guardias con el El pool de diferentes Especialidades médicas En el que tenemos Desde R1 y R2 Supervisión Tanto por R mayores Como por médicos adjuntos Y una formación Muy buena Importante En el aspecto Clínico y fundamental R3, 4 y 5 Tenemos Guardias de especialidad propia Un residente Y un adjunto En el que sí Estamos supervisados Y también Aspectos formativos Entonces Sí La respuesta es Si estamos acompañados A nivel del adjunto Hemos de decir también Que tenemos la suerte Que somos un servicio Muy joven Con lo cual Los médicos Que hacemos guardias Aparte de ser jóvenes Tenemos muchas ganas De intentar ayudar Y que los residentes Aprendan Y un poco Hay como Una parte Que es Las guardias De especialidad De oncología médica Que habitualmente Está el residente Abajo Recibiendo los pacientes Todos los pacientes Son supervisados Por el Por el adjunto Que hay de guardia Y el adjunto De guardia También se encarga Un poco De la planta De hospitalización Por si hay Algún paciente Que requiere De ayuda Son de 24 horas Tanto del Residente Como del adjunto Los dos dormimos En la planta Y Y la verdad Es que Que la comunicación Y la Sí Hay buena comunicación Llevamos un busca Cada uno Y Obviamente Pues claro Cuando empiezas La teoncología R3 Igual que cuando eres R1 Al principio Claro Conforme vas adquiriendo Luego Más conocimiento Más habilidades Más autonomía Pues Es diferente Que también Es una buena forma De aprender Es esto Pues al principio Un poco más de supervisión Y una vez que vas adquiriendo Esos conocimientos Uno ya puede ser Más independiente Que al fin y al cabo Es la idea Que uno al final Llega a la etapa final Pues Con esta autonomía Catur Nos realiza La siguiente pregunta ¿Qué os hizo escoger El hospital Y lo volveríais a escoger? Agradecería por favor Una opinión sincera Vale Mira bueno Bueno Ella y La doctora Muñoz Y yo Nos formamos aquí En cuanto a La primera pregunta era Si volverías a escoger La especialidad Aquí en Maydebron ¿No? Entonces Yo creo que Claramente Sí Sinceramente Me ha hecho gracia Lo de la opinión sincera Pero Pero sí Creo que esa es la mejor opción Para formarse en oncología Si uno no quiere salir de España E incluso si quiere salir de España A nivel internacional Yo creo que Las posibilidades que se ofrece Que ofrece Bydebron A nivel formativo Creo que no hay color Y luego también Son aspectos Como también Hemos dicho antes Personales ¿No? Hasta donde quiere llegar uno Una de las posibilidades Que te ofrece Bydebron Es Que no O sea No vas a tener un techo No vas a tener un límite Si tú quieres Investigar E implicarte En la investigación Lo puedes hacer No te tendrás que ir A otro centro Porque aquí falta de algo Entonces yo Creo que la formación Tanto troncal Como luego específica En oncología Y las Los referentes internacionales Que tenemos aquí No 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 me hacen pensar Que en otro sitio Hubiera estado Hubiera estado mejor Hubiera recibido otra formación Yo soy muy sincera Yo soy ex residente Ahora hace 12 años Que acabé la residencia Yo Escogí Bydebron Porque a mí me gustaba mucho La onco Tenía claro que quería hacer onco Y después de Pues preguntar en varios sitios Pues Pensé que era el mejor sitio Para poder ver la oncología entera Porque al final Uno tiene una idea De una especialidad Pero la especialidad Muchas veces Cuando uno se mete en ella Es mucho más amplia De lo que uno imagina Y a lo mejor lo que no le gusta No le acaba gustando Y cosas que no imaginaba Son las que luego acaba haciendo Y pensé que era una muy buena oportunidad Pues para eso Y también para ponerme un poco Un poco Al reto De decir Bueno Hasta dónde soy capaz de llegar Y hasta dónde soy capaz de hacer Esta pasión que tengo Por esta especialidad Que me gusta No me arrepiento en absoluto Creo que es un sitio Que me ha formado muchísimo A nivel médico He aprendido muchísimo Como persona De los pacientes Del propio hospital De mis compañeros De mis directores Y también pues mira Curiosamente también ha sido Un sitio que me ha dado Pues mira Yo conocí a mi marido Era mi R mayor Y mientras estuve aquí Pues nada Yo me casé Y el tiempo que hemos estado Los dos juntos De adjuntos Pues han nacido mis hijas O sea que ya solo a nivel personal Ya ha sido como el coloforio Aparte de llevarme Pues muy buenos amigos Yo os diría que sí Que es un muy buen sitio Para formaros Tanto si luego os vais a quedar Como no Que eso nunca se sabe Pero yo creo que Quien sale de aquí Sale preparado Para ir a cualquier sitio Sois residentes Y personas Todo terreno En cuanto a vuestra formación A nivel personal Y a nivel laboral Pues nada Daros un fuerte abrazo Virtual desde aquí Y animaros a venir Cualquier duda Cualquier pregunta Tenéis los mails Y estaremos encantados De recibiros Y de contestaros vueltas inquietudes Os esperamos Os esperamos esta tarde Adiós ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Vols portada nuestra bata? ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Vols portada nuestra bata? ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Quieres ir nuestro reto? ¿Quieres llevar nuestra bata? ¿Quieres llevar nuestra bata? Gracias.